Los primeros copos del invierno se han dejado ver en la capital de manera testimonial donde la tónica es el frío intenso, eso sí, en el norte, la nieve comienza a acumularse, sobre todo en las pequeñas localidades. Y aunque la noche ha sido tranquila, la mañana nos ha traído una leve nevada, leve, pero continua, que se está dejando ya notar, sobre todo en pequeñas localidades del norte de la provincia, como esta, donde cada rincón reproduce una estampa navideña por adelantado. Acostumbrados a las bajas temperaturas y a los largos inviernos en casa, todo preparado para afrontar estos días, pero también para disfrutar. ¿Cómo lo voy a llevar? Bien, como ya estamos acostumbrados a la nieve, pues es el tiempo. ¿Mucho frío? En la calle sí, en casa no. Ayer cayó un dedo y nada más, pero hoy ha caído un poquito, ya veremos mañana. Claro que sí, esto de la nieve viene bien para todo, claro que sí, hay que disfrutar un poco de estas cosas. De momento no hay ningún puerto cerrado, aunque sí se necesitan cadenas para circular por estacas de trueba, la silla, lunada y la mazorra, y en algunos tramos de la red secundaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!